La Huerta, que yo no te diga que la Virgencita lo siga ayudando Cuando ella me dijo que no me querían, por eso un lujo de pena y dolor Pensé en mi tristeza, voy a darme la vida, en abrir una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando de gran pena y al verme llorar Me dijo no llores, me trago en tu pena, así que la hija te vendrá a buscar Música Música Me puse mi mano, en el futuro, 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 en tu mano, serás muy feliz Música Música Me di unas monedas, saliendo a la gitana, tomé una gitana y me puse a cantar Música Pasaron los días, se los han ganado, y me puse a devolver la vez Pasaron los días, se los han ganado, y me puse a devolver la vez Música Y aquella tristeza, ya nada ha quedado, ya no me importa si piensa volver Música Volví a la cantina, a la tequila, un año me doy de gusto cantar Música Y darle las gracias a la gitana, que con sus mentiras me enseñó a olvidar Música 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 ¡Oye, oye, oye! Tengo acá cuerdas de carro, traigo mi copa y cabana La ropa y llevo la culpa de la bandera Una camisa de ropa que no agarra el culinado Regalo, 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 regalo ¡Lero, lero, 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 lero! Regalo, 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 reg Cuando una morra me dice que si bien te he casado Que la misma gente le dice Que morra no me contesto que no me hagas haber contado Pero a ti me corresponde cualquier robar de la mujer Rero, 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 oh Ahí quedó con hermanito Arritmo, arritmo, arritmo Para todo el acento bonita Vamos a dar un saludito que dice Salud para todos los de la huerta Y para todos los mayordomos Por supuesto, saludito Para doña Mayra, dice, para su esposo, Silveo Y para doña Leti, dice, Cabrera Y para los que faltaron, dice, el saludo para los demás Mayorcomía, dice, con ocasión, mi niña Hola, mi niña, compañero, Rubén, pastado, mi raza bonita Esta roma que nos pidieron se llama Pero quererte jamás, chiquitita, dice Tocándote Si es que te marchas no quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a llorar Y muchas veces te diré que mi niña Puedo dar su mano como en la incividad Es un consejo y quiero que no empiezas a reír Que no te creas, no te creas, no te creas, no te creas No te creas, no te creas, no te creas, no te creas Pero quererte jamás Porque mi amor no te creas, no te creas Porque mi amor no te creas, no te creas Pero quererte jamás, no te creas, no te creas, no te creas Porque mi amor no te creas, no te creas, no te creas Porque mi amor no te creas, no te creas, no te creas Pero quererte jamás, no te creas, no te creas Porque mi amor no te creas, no te creas, no te creas Que no te creas, no te creas, no te creas, no te creas Dile que me abriste siempre a mi boca Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero en hacerte lo saber Y estoy agradecido por tu honor y de placer Adelé, ahora tenemos la toda mi gente bonita Seguimos adelante, seguimos adelante Vamos a andar, más temas, más temas Vamos a saludar a toda mi gente bonita Para que sigan bailando, este es el ritmo El ritmo de que hay interrumpar De los temas, de los temas se hemos robado Y esto suena Y suena sucesor del norte se llama Y como se parte el lusano Ahora les pueden enseñar Como se va a ser el lusano Se levantan las manos Así es un movimiento sexual Y como se parte el lusano 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se va a desgozar Si él levanta las manos Arrega un movimiento Ahora les voy a enseñar Cómo se va a desgozar Si él levanta las manos Arrega un movimiento central Y cómo se va a desgozar 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 Y vamos, vamos a cruzar, vamos. Y vamos, vamos a cruzar, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos, vamos. Y vamos, vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos, 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 vamos. Y vamos. Y vamos, si es que seguimos bailando, seguimos gozando porque suena. Allá para los que no se bañaron Pero si se mojaron Que nada más se lavaron la cara Y el mono no Me salta porque es bonita Ahora me salta porque es bonita Ahora me salta porque es bonita De la presión que llevaba De una voz que se olvidó De la presión que llevaba De una voz que se olvidó ¡Santrita! De la voz que se la cara y el mono no De la voz que se la cara y el mono no De la voz que se la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta Milen se alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta Milen se alegre bailaba Pero a mí me daba pena Cuando ya la volcana la va Pero a mí me daba pena Cuando ya la volcana la va Oyes Oyes, Inaís O la base de la que llevaron La bas de la cara y el moro Pero va a ser la cara y el mono, pero va a ser la cara y el mono Pero va a ser la cara y el mono Que ya lo vuelvo a hacer A mi lección yo te digo Que ya lo vuelvo a hacer Que yo te vengo muy grande Para una bella mujer Que yo te vengo muy grande Para una bella Esther Que yo te vengo muy grande ¿Quién? ¡Oye! ¿Rudit? ¡Que yo te vengo muy grande De la base de la cara y el mono De la base de la cara y el mono Se levanten la cara y el monorón, se levanten la cara y el monorón Se levanten la cara y el monorón